Soy Mónica Alejandra Gómez, Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del municipio de Medellín. Quiero reiterar el llamado a las familias, a los padres de familia, madres de familia, para que estén más pendientes de nuestros niñas, niños y adolescentes. Este 24 y 31 de diciembre, en estas festividades donde vamos a estar en cuarentena, deben estar más pendientes de ellos. Hemos este año atendido 186 casos de violencias sexuales contra nuestra niñez y adolescencia. Por eso el llamado a que estemos pendientes del comportamiento, de que dialoguemos con ellos, que estemos más pendientes y si hay alguna alerta lo reportemos al 1-2-3 social o a comisarías de familia. También los esfuerzos se han duplicado para sensibilizar a las familias. Más de 1.300 familias fueron fortalecidas para hacer un ambiente protector para nuestros niños, niñas y adolescentes. Más de 800 adultos fueron sensibilizados en violencias sexuales. Y fuera de eso, a nuestros niños, niñas y adolescentes también los intervenimos, concientizándolos de que le digan no a la explotación sexual y comercial. Seamos una ciudad llena de protección para esta población.